Eh papá, vamos, pichón, cómprame algo, nunca me compro nada. Pará, si todavía no hemos llegado a pichón, ya llegamos pichón. Pará. ¡Pichón! ¡Eh, we are, come! Hola, la musiquita, le mandamos un saludo a la gente deportiva Guzmán, que han salido campeón de la liga, y por dejar bien, representa a Villano de Julio. A ver si me regalan la camiseta, ¿no? Pero que se haga culia deportivo, ven, atendeme. Eh papá, yo quiero la Oreo, por favor, cómprame la Oreo. Eh, deja de joder, hijo, tantas Oreo, todos los días Oreo. Si vos me compras Oreo, yo te voy a decir con quién sabe la mamá. Eh pichón, véndeme tres Oreo, ya. Pichón, te mando un saludo a Tito. ¿Cuál Tito? El que te ha metido el pito. A la burra. Eh, les parecido que son padres e hijos, ¿no? Medio raro, ¿no? Y yo que vos le compro las tres Oreo y que te digas qué onda y qué ha pasado por ahí, ¿no? Eh pichón, ¿a vos qué te importa si él, papá, que no ve que sí, somos igualitos? Si mira el color de piel, encima los dos somos rubios. Después de todo, ¿qué te importa vos si él es mi hijo o no es mi hijo? Hácete culia, pichón. Vámonos, ¿eh, papá? Vamos, vamos. Hácete culia, pichón. Hácete culia, pichón.